Hola amigos de YouTube, mi nombre es Rusbe1507 Bueno, en este presente video les enseñare la instalación del alcohol 120 disponible para todos los windows, que lo podras descargar en la descripción del video bueno, tendrán un archivo como este cipeado, yo lo tengo descomprimido aquí, simplemente ingresando aquí tenemos el instalador damos clic derecho ejecutar como administrador ahí está, le damos en ejecutar de todas formas le doy que si nos aparece el idioma ¿no? en español le doy el siguiente acepto los términos esperaremos a que nos pida reiniciar nuestro equipo ¿no? bueno, ahí nos aparece ¿no? para reiniciar el equipo ¿no? simplemente le daré en aceptar y proceder a reiniciar nuestro equipo bueno, una vez ya reiniciado simplemente nos aparecerá nuevamente el proceso de instalación ¿no? en español entonces siguiente acepto le doy en siguiente siguiente discolocarse instalar ahí está simplemente procede a la instalación ¿no? del alcohol 120 esperemos entonces a que proceda con la instalación ¿no? bueno, una vez ya instalado simplemente no quiero ejecutar en estos momentos desalito estos ¿no? le doy en terminar simplemente ahora procederemos a craquear ingresamos a la carpeta ingresamos a la carpeta ahí está el craque que les dejé ¿no? le doy simplemente en copiar copiar voy al alcohol dig derecho abrir ubicación del archivo simplemente una vez estando aquí pegaremos este craque ¿no? nos aparece este diálogo ¿no? le damos en continuar ahí está ok simplemente ahora el otro tenemos craqueado ¿no? nuestro alcohol simplemente ejecutamos vemos que en el equipo le damos que sí vamos a equipo vean que tenemos solo una unidad virtual simplemente el alcohol nos sirve para eso ¿no? para crear unidades virtuales o quemar ¿no? discos ¿no? discos en blanco ahí está todo lo que nos ofrece alcohol simplemente para crear una unidad virtual esperemos a que cargue ¿no? ahí está ¿no? le daré que no ahí está simplemente voy aquí unidades virtuales para crear una nueva unidad simplemente le doy aquí uno aceptar automáticamente creo una unidad virtual ¿no? si vamos aquí a equipo tenemos esta unidad virtual ¿no? ahí ya está ahí ya está simplemente ahora aquí podremos añadir ¿no? isos ¿no? isos ¿no? ahí está simplemente aquí vamos a nuestra unidad virtual ¿no? que lo tenemos aquí simplemente le damos aquí ahí está montar imagen ¿no? ahí está entonces amigos esto fue todo con respecto a la instalación del alcohol 120 mi nombre es Ruzba1507 suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho gracias 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 Gracias.